Nos encontramos con Sergi Haidai, que es el gobernador de la provincia de Lugansi y también el director de la administración militar de esta provincia, que se encuentra en medio de uno de los principales combates que se libran actualmente en Ucrania. Muchas de sus poblaciones ya están en control de las fuerzas enemigas. Gobernador, gracias por estar con France 24. Y para empezar, ¿cuál es la situación actual de su provincia? La situación es difícil, pero esto no es solo de hoy. Esto sucede todos los días en la región de Lugansi. Una de las razones es que cuando comenzó la invasión a gran escala por parte de Rusia, tuvimos que abandonar un gran área de la región para poder construir una línea de defensa y así poder aguantar. Y creemos que tomamos la decisión correcta por que estamos en el tercer mes de la guerra, y el enemigo no ha logrado hacer ningún avance ni alcanzar las fronteras administrativas de la región de Lugansk. Así que ahora se dedican a disparar a todas nuestras posiciones y todas nuestras ciudades con todas las armas que tienen. Esto incluye artillería, morteros, tanques, sistemas de fuego a reacción y aviones. Esto sucede todos los días sin excepción. De allí que algunas de nuestras ciudades están completamente destruidas en un 80%. ¿Cuál es la situación económica, política y militar que ha llevado a que su provincia esté prácticamente al borde de caer en las manos de los enemigos? Respecto a la situación económica, no es buena. Todas las empresas dejaron de operar. En nuestra provincia todo se detuvo. Empresas, tiendas, algunas instituciones presupuestarias. Nada funciona porque no tenemos ninguna ciudad que esté segura. Ni siquiera hay un lugar seguro en las ciudades que están bajo control. Todo el territorio de la región de Lugansk está siendo bombardeado. En cuanto a la cuestión social, la situación también es terrible porque los rusos están disparando deliberadamente contra el sistema de suministro de gas, el suministro de agua y las subestaciones eléctricas para que la gente simplemente no pueda disfrutar de ningún beneficio de la civilización. Se han roto los postes de la red eléctrica, se han roto las subestaciones, se han roto las tuberías principales y la totalidad de la infraestructura de áreas como Popaniansky y Bodocanal. Alrededor de 100.000 personas se quedaron sin agua por completo. En los últimos días hemos estado en algunas partes del frente de batalla y los mismos soldados nos han contado que la ayuda de armas que vienen de la OTAN o también occidentales están ayudando a detener ese avance de las fuerzas rusas. ¿Qué tan importante es la ayuda que ha dado occidente con estas armas? Las primeras armas están disponibles pero todavía son cantidades insuficientes. Sin embargo, las armas que están por venir nos ayudarán mucho debido a que nos enfocamos en dos cosas principales. La primera es un arma que nos ayudará a cerrar el aire, es decir, simplemente derribaremos aviones. Así que no nos podrán lanzar bombas ni misiles, se mantendrán a grandes distancias. Y lo segundo es que necesitamos artillería a largo alcance o buses. Esto ya se ha dicho. Hay equipamiento británico, hay equipamiento checo y equipamiento alemán. También necesitamos mantener la artillería rusa a distancia. Lo que está pasando ahora, que estamos en el tercer mes, es que nuestros hombres están en la línea de defensa. Repelen todos los avances. Pero la artillería rusa simplemente dispara y destruye todas las posiciones y lanza bombas y misiles. Así que a veces no vamos muy lejos hacia atrás, sino que nos movemos hacia nuevas posiciones. Lamentablemente dejamos las poblaciones de Popazna y Rubiznie. Allí todo está roto, no hay nada a lo que aferrarse. Pero es a la distancia desde la que se llevan a cabo estos bombardeos, lo que hace imposible mantener la línea de defensa en un solo lugar. Tan pronto como consigamos los obuses que estamos esperando en número suficiente, repeleremos inmediatamente al enemigo a una distancia mayor. Destruiremos la artillería y luego podremos incluso ir al contraataque. Días atrás visitábamos la ciudad de Severodonetsk, que es la ciudad más importante de su región, que hoy en día está rodeada por las fuerzas rusas. ¿Cómo mantenerla? Es posible mantenerla en poder de las tropas ucranianas y cómo seguir dando ayuda humanitaria a la gente que todavía queda allí. Todavía disparan contra todos los convoyes humanitarios. Varias veces los rusos acordaron que dejarían de atacar para que pudieran salir. Pero en realidad esto nunca pasó. Podemos mostrar los autobuses que fueron atacados mientras viajaban o transportaban ayuda humanitaria o cuando regresaban después de que las personas fueran evacuadas. Por eso todos los días personalmente hago un llamado a la gente para que vacúen a diferentes zonas. Y todavía lo hacemos. Por cada viaje hay 50% de posibilidades. Es una lotería porque pueden disparar en cualquier momento. La última vez que estuvimos en el hospital hablamos durante unas dos, tres horas con médicos de diferentes estructuras allí sobre temas de trabajo y durante una hora y media hubo bombardeos. Fue muy difícil, pero lo logramos. Iremos mañana a llevarles material humanitario. He formado kits humanitarios. Es decir, que no repartimos una lata de comida a una persona y dos a otra. Simplemente repartimos kits humanitarios a la gente. Vila Jorivka es una población donde se lleva una de las batallas más importantes de su región. ¿Qué tan importante es mantener el control de Vila Jorivka para que la lucha en esa provincia no continúe y poder detener el avance de las fuerzas rusas? En cuanto a la situación en Vila Jorivka en general, por tercer día consecutivo los rusos están tratando de hacer un cruce de pontones y nuestras fuerzas armadas lo están rompiendo. Se hundieron tanques y se destruyeron casi 80 unidades de equipo pesado. Un helicóptero fue derribado el jueves. Una gran cantidad de su personal fue sacado de combate. Alguien se escapó y trató de cruzar el río, pero ellos quieren seguir intentando. Pero nosotros estamos vigilantes y destruiremos todo lo que hagan. Ya tuvimos un Jorivka que los rusos intentaron atacar decenas de veces sin éxito cuando buscaban llegar a Nikolaiv. Ahora tendremos un Jornobaivka II, pero esta vez en Vila Jorivka. Se van a ir de allí pronto. Pero lo que queda claro es que el ejército ruso no protege a sus soldados. ¿Cuántas personas civiles quedan todavía en esas poblaciones de su región y qué tanto las están ayudando para que evacúen o incluso quieren evacuar? Si contamos todos los asentamientos que después del 24 de febrero, cuando sucedió la invasión rusa, estaban bajo el control de Ucrania, estamos hablando de 350 mil personas. Ahora bien, si contamos simplemente Lisichansk o Severdoniesk, la comunidad Jorska, y todos los asentamientos que están en algún lugar cercano, no quedan más de 50 mil personas. Y en su mayoría son personas que realmente no quieren irse. Se van solo cuando el proyectil llega a la casa y no tienen donde vivir. Entonces sí se van. Usted no puede estar en su provincia, la mayoría de las ciudades o están en control de los rusos o están en contienda. ¿Cuál es su vida? ¿Se siente usted amenazado? ¿Cómo es la vida de un gobernador que no puede estar gobernando desde su región? Bueno, primero que nada, este es mi trabajo. En cuanto a la familia, los envía a todos al oeste de Ucrania para que yo pudiera estar tranquilo personalmente. Es decir, para que no me perturben los pensamientos sobre mi familia y lo que les está pasando, que están en peligro. Y para que estos pensamientos no interfieran a la hora de hacer mi trabajo. Desafortunadamente, realmente vivimos donde podemos, en diferentes lugares. He tenido que pasar la noche en sótanos, en autos, en el bosque, en hoteles y en algunos ex lugares de juegos. Semisótanos. No hay diferencia. En cuanto a la coordinación, todo pasa por mí y por mis diputados, porque entendemos que somos responsables de las personas que habitan la provincia, de la gente que se quedó aquí. Por eso conectamos a todas las organizaciones de voluntarios. Conectamos a todos los conocidos. Conecto a todos los compañeros de otras áreas donde no hay acción militar directa. Todos nos ayudan y tratamos de hacer lo que más podemos. Nos enfocamos en tres cosas. Primero, la evacuación de personas. Segundo, la entrega de kits humanitarios. Esto es muy importante porque para las personas que se quedan tienen que tener agua y comida. Tercero, es en la provisión de militares y hospitales porque todavía tenemos un hospital que funciona, que incluso puede estabilizar a los heridos graves. Y también ayudamos a nuestros militares con armas. En algún momento, las fuerzas rusas y Moscú, el gobierno de Moscú, se ha puesto en contacto con usted y le ha ofrecido rendirse. ¿Qué le han ofrecido? Sí, hubo ofertas. Llamadas telefónicas con el número 7. Estos son operadores rusos. Todos ofrecieron, pero les contestaba siempre lo mismo. Todos fueron enviados al barco ruso a la vez. Es decir, les dije que no. Bloqueé todos los números que llamaban. Luego, a todos los que trabajaban con nosotros, les enviaron un mensaje desde un canal de Telegram con una solicitud para ir a su lado. Pero todos respondieron unánimemente que no. No habrá cooperación. Aquí el asunto es que en la administración regional militar trabajan personas que han estado en la guerra desde 2014. Ellos saben lo que vale la palabra y las promesas de los rusos y nadie lo dudó. Inmediatamente nos negamos, los bloqueamos y ya nos han dejado de contactar. Y para terminar, ¿qué tan en contacto está usted con el gobierno de Kiev y qué tan importante es para el gobierno central mantener a esta provincia de Lugansk como parte de Ucrania? Y también, ¿cuál es su relación con Occidente y también qué le dicen desde allí? ¿Qué tan importante es seguir luchando por Lugansk? Quisiera agradecer a los socios internacionales, internacionales. Pero lo único que realmente me molesta es que la ayuda no llegó cuando era muy necesaria, sino tarde. Demasiado tarde. Desgraciadamente entiendo que poca gente creía que aguantaríamos, que sobreviviríamos. Sobre todo nos ayudaron los países bálticos, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia y la República Checa. Entiendo por qué. Porque entienden lo que es el gobierno ruso y que no se detienen en Ucrania. Ellos seguirán, por ejemplo, hacia la República Checa y hacia Polonia. Bueno, ya han experimentado todo esto en su tiempo. Y es por eso que trataron de ayudarnos más y todavía nos ayudan hoy. Y lamento que Hungría se fuera hacia Putin y cambiara su libertad e independencia por petróleo barato, energía barata que obtienen de Putin. Y Viktor Orban, en este sentido, simplemente se vendió a Rusia. Es una pena. Pero estos países son muy solidarios. Creo que todos entienden que ahora la guerra no es solo Rusia contra Ucrania. Ucrania. Escuchemos a los propagandistas rusos. Dicen que después de capturar Ucrania, irán a Estrasburgo. Y allí están amenazando a todos con armas nucleares, explosiones, bombardeos. Estas personas no deberían hablar con tanta libertad. Y es Rusia la que realmente debería desmilitarizarse. Porque cuando personas inadecuadas con tales perversiones mentales tienen tantas armas que pueden destruir todo el planeta, hay que detenerlas. Gobernador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en France 24 en español. Sabemos que seguridad es bien importante y haber venido a visitarnos. Se lo agradezco muchísimo.